La verdad es una inmensa alegría, más, estar al lado de Mati Giorgetti, de nuestro senador digital, donde se ha trabajado fuertemente para tener esta presencia realmente de una cantidad de productores de las dos zonas, porque yo creo que hace mucho tiempo no había los productores enlazados y entrelazados para recibir una obra de la provincia tan importante como tender un camino que corre un corredor productivo entre dos escuelas, entre San Carlos Norte y San Agustín, y creo que verlos, la primera vez, no luchar por un problema, sino estar juntos por el advenimiento de algo que es un progresismo para nuestras comunidades. ¿Se va a unir con Ripio, San Carlos Norte, con San Agustín? San Carlos Norte va, entra fuertemente de la escuela 811 y se ingresa hasta San Agustín, que ya tiene en ello una parte hecha también de la escuela, y también en la escuela de San Agustín, en donde ahí vemos que los dos pueblos educativos están vinculados y eso hace arraigo a los niños, y como esta es una zona netamente tambera, vamos a hablar que hay 22 tambos en toda la zona, que van a estar por lo menos en las épocas de malos tiempos o es posible corriente del niño o lo que sea, de la niña, podamos decir que van a tener un confort de vida diferenciado. Matías Giorgetti, ¿es la traza más larga que se hizo en el departamento de esta? En el departamento es la tensión más importante de la cantidad de metros y el impacto en inversión productiva, y déjame agregarte que se está llegando casi al 50% de los tambos del distrito de San Carlos Norte, o sea que es un impacto, nos explicaban los productores, de alrededor de 15 millones de litros de leche cruda todos los años, que van a generar un proceso de agregado valor en las vecinas lácteas de nuestra provincia, mano de obra, arraigo, la educación vinculada. La verdad que hemos logrado la organización, como bien lo explicaba Víctor, de las tres patas, la alimentación locales, el sector productivo y educativo, y la organización desde el Ministerio de la Producción, junto con el acompañamiento fundamental del Senador Rubén Pirol. ¿Cuánto es la diversión justamente de esta traza del convenio que se ejecutó hoy? Estamos hablando de más de 170 millones de pesos para este corredor. Perdón, no, Senador, decíamos que hace poquitos días, en San Jerónimo del Sauce se anunciaba esta nueva traza y hoy ya se está poniendo el convenio. Sí, la verdad que, bueno, rescatar y agradecer el compromiso de Víctor y de Matías y de todo el Ministerio de la Producción por las gestiones llevadas adelante, que bueno, hicieron posible que hoy estemos aquí, con los productores, con algo que, bueno, Víctor rescataba. Muchas veces mantenemos reuniones con nuestros productores en los distintos distritos que tienen que ver con la preocupación y situaciones complejas. Hoy hay una gran respuesta por parte del Gobierno de la provincia que tiene que ver con la decisión política de invertir en el interior del interior, a través de caminos de la ruralidad. Y nosotros lo celebramos y estamos ya llegando prácticamente a 26 comunidades, sobre las 37 que tenemos. Y esto es fruto del trabajo y del compromiso. La gente confía, cada productor confía en lo que se desarrolla y particularmente el esfuerzo que hacen los municipios y comunas que tienen interés en este programa, encuentran una respuesta positiva por parte de la provincia de Santa Fe. Fue muy claro, Senador, al momento de pedir que se establezca como ley, que más allá de los gobiernos que pasen, este programa que evidentemente ha sido exitoso, el productor lo reconoce, las comunas lo reconocen, pueda establecerse más allá de quién es el ejecutivo de turno. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una mirada sobre esa cuestión porque lo hemos planteado durante muchos años y no tuvimos respuesta de los gobiernos anteriores. En este gobierno hubo una firme decisión y se demostró que se puede. Así que lo que nosotros queremos es garantizarlo en una normativa provincial, como tenemos el Fondo de Electrificación Rural, como tenemos la Ley de Obras Menores. Eso permite equilibrio, igualdad y equidad para todos los distritos, los 365 de la provincia de Santa Fe. ¿En el Senado ya se le ha aprobado esa ley? En el Senado es una iniciativa que presentamos junto al Senador Calvo. Tuvo media sanción por unanimidad de todos los senadores de la provincia de Santa Fe y que esto rescata de alguna manera el resultado que ha tenido en toda la provincia de Santa Fe. Aquí hay un acompañamiento unánime de todos los senadores, un reconocimiento en la figura de Matías a todo el trabajo del Ministerio de la Producción y de la Dirección Provincial de Vialidad. Y esperamos que la Cámara de Diputados avance rápidamente con este proyecto que ya hace 4 o 5 meses está para tratamiento en dicha Cámara. Un dato no menor es que mencionaba también Matías es que justamente el Departamento de las Colonias es uno de los departamentos que más gestionó este programa de Caminos de la Ruralidad. Sí, la verdad que ese es un orgullo porque pudimos complementarlo con cada uno de los presidentes comunales, con el gobierno de la provincia, pero fundamentalmente reconocer a los productores. Los hacedores verdaderos para poder llevar adelante este desafío tienen que ver con el trabajo, la discusión, el consenso al definir una traza en cada una de nuestras comunidades, que sin duda es parte de la cantidad enorme de kilómetros que tenemos en cada uno de los distritos, pero bueno, que esto permite que ya más de 200, 230 kilómetros de nuestro departamento estén intervenidos, estén ejecutándose o puedan avanzar en este tiempo para llegar a las 36 comunidades. Una última. Hoy se rubricó el convenio. ¿Cuándo llegan los fondos, propiamente dicho? Como Logan, legal y técnica es un procedimiento de 7 días hábiles y así que contamos que menos de 10 días estén los fondos, ambas comunes.